¡Salud! Lo vuelve a ver ¿Lo he visto de verdad? Bueno, continúo hablando Y una vez más A ver si era él de verdad Pues sí Voy a tener que despedirme de las chicas ¡Corten! ¡Corten! Como no tienes nada que hacer ¡Exacto! ¡Aquí mira! ¡Sería padre aquí! ¡Qué quiere! ¡Corten! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡Nada! ¡Nada! ¡Paco! 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 ¿Puedes tener un segundo por favor? ¡No! ¿Quién tanto está mirando esta película? ¿Quién tanto voltea? ¿Quién tanto voltea? ¡Exacto! ¡Solo una vez! ¡Solo de él! ¿Cómo que ahí? ¿La versión? ¿Dónde se gira un momento? ¡Sí detenido! ¡Ah! ¡Ok! Yá kalau ahora sí ha video un poquito correcto y ya regresó los redes sociales ¡Korre video! ¡Corre! Son... ¡Cámara! ¿Solo lo dicectelo del principal? ¡Sí! Gracias ¡Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyobaa ¡Acción! ¡Pję emprendidas Señoras! Hablando Ya Sonriendo Muy bien, hacemos un brindis, bien contentas, y luego continuamos hablando, y Yuri ve a su palabra, corten, a primera, a primera, seguida, 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 corre video, cámara, ¿estamos en set? Y acción, las señoras hablando, bien prendidas, bien contentas, y hacemos un brindis, por las tres, y Yuri ve a su galán, continúa hablando, ahí está, perfecto, y continúan hablando, ¿todo bien? Sonríen, sonríen, hacemos otro brindis, Yuri está viendo, y está viendo a su galán, y continúan hablando, muy bien, y ya se va a despedir, se va a despedir, se va a despedir, corten. ¡Corten! Ay, hola, buenas tardes, pues este, ¿cómo te sientes de participar en el video de Yuri? Pues muy satisfactorio, ¿no? Porque la conozco desde chiquita, y me dio mucho gusto que me haya invitado, aunque realmente no hacemos nada, ¿no? Es una participación fugaz, unos cuantos segundos y ya. La canción es ayer, ¿quién es el compositor de la canción? ¿De cuál? ¿De la del video de la canción de Yuri? Es de Roberto Cantoral. Oh, qué bonito. De don Roberto Cantoral, sí. Sí, no, súper bien. ¿Y cuál va a ser la trama del video? La verdad, no sé, eso le tendrías que preguntar a Ingrid, que es la directora del video. Ah, no, pues está muy bien. No, pues muchas felicidades, ya veremos luego el trabajo terminado. Cómo no, gracias. Muchas gracias. Pues es muy bien, yo vine nada más a adornarles este video porque los demás estaban muy feos, ya eran grandes, entonces querían uno joven, una hermosa sonrisa, ¿no? No, no, de gran, muy contento porque yo quiero mucho a Yuri, muy contento de participar en este proyecto de Yuri que es una mujer muy talentosa y yo creo que es muy padre porque para mí el haber estado con estas personalidades de la música tan importantes, pues la verdad que me emocionó muchísimo, porque aunque no crean, también me emociona en las cosas, así es que mi oreja hermosa, así es que va a ser muy bonito este video que ya me urge verlo. Sí, verdad, más o menos para cuándo va a salir este, ahí perdón, el video. El video, pues no sé, ahí eso yo ya no supe, pero espero que muy pronto, pero nada más ahí sí no supe, la verdad. ¿Y de qué va a tratar? ¿Nos puedes contar algo o no? Pues creo que Yuri tiene un galán y está en una fiesta y nosotros estamos en esa fiesta, saluda a todo el mundo y eso es lo que pasa. Ah, ok, no, pues está muy bien, pues muchas gracias, ¿puedes me dar un saludito a Prensa Escenario? ¿Eh? ¿Un saludito a Prensa Escenario? Un saludo, soy Gonzalo Igel, un saludo a Prensa Escenario, todo mi cariño, así es que, pues se sigan le echando ganas. Muchas gracias. Ah, el video vamos a hacer el teatro. Iba a ir yo al teatro para ir a hacerlo. ¿El entrevistador? Sí. Pues si no, pues no, pues no. Ay, destete, la entrevista, la entrevista. Ah, pues si me dice, lo vamos a hacer en el teatro, yo fue como nerviosa. La entrevista, la entrevista. Ah, perfecto, perfecto, no. Bueno, y si no, pues hay problema. No, pero cuando esté, yo creo que debería estar programas siempre. Saludos. Oye, cuando... ¿Qué te iba a decir? Cuando yo llego como el 14 o 15, el 15 por ahí. ¿Cuándo estrenan? ¿En dónde? Ya estrenamos, ya, pero no acá. Aquí, no sé, aquí. 12 de mayo. ¿Ah, en 12 de mayo? ¿En 12 de mayo? Antes de los semáforos. Antes de los semáforos. Antes de los semáforos. Bueno, ya me pongo el teatro. Y este mucho. ¿Qué te quiere? Chao, papá.